Este es el resumen semanal sobre las acciones realizadas por los senadores del Partido Acción Nacional en la semana que acaba de concluir. Sobre la reforma constitucional en materia de vivienda, el senador Miguel Márquez Márquez destacó que la reforma constitucional en materia de vivienda es un avance, pero no una solución definitiva. En transparencia y evaluación de programas sociales, Mario Márquez pidió transparencia y evaluación de resultados en programas sociales, y el grupo parlamentario del PAN votó a favor de aquellos que beneficien a los mexicanos. Sobre la reforma judicial, el grupo parlamentario del PAN logró una nueva suspensión de la reforma judicial, argumentando que el proceso de elección de personas juzgadoras es una simulación. Por lo que se refiere a presupuesto para carreteras federales, Mario Márquez solicitó a la federación un presupuesto para el mantenimiento de carreteras federales. En el tema de relaciones internacionales, Marco Cortés Mendoza, dirigente del PAN, se reunió con el presidente del Partido Popular en España, Alberto Núñez Feijóo, para estrechar lazos de cooperación en favor de la democracia. Y por último, sobre la reforma de supremacía constitucional, los senadores del PAN advirtieron que la reforma de supremacía constitucional no anula las impugnaciones contra la reforma judicial, ya que ninguna ley debe tener efecto retroactivo. Subrayaron que la Suprema Corte está en proceso de estudio de las reformas constitucionales aprobadas recientemente por la mayoría ficticia de Morena y sus aliados. Lo invito a que siga manteniéndose informado a través de www.u.info. Que tenga una excelente semana.